El tema de la... Bueno, volvemos a la mañana de valorar aquí con nuestras invitadas, Alejandra y Anita, que la verdad que no necesito, yo me tendría que ir, porque ustedes tienen un tema para rato, pero un tema también de esta semana, que rescatamos la creatividad y la industria textil y la moda que de alguna manera genera trabajo. ¡Qué bueno! Y se realizó el Buff Week esta semana, que es la muestra de la moda que viene, pero ¿tú sabes por qué la quiero rescatar? ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto del feminismo exacerbado, que no nos parece, porque creemos que cada mujer... Los extremos son malos. Los extremos son malos y la mujer debe mantener su rol. Bueno, y las tendencias, ¿les cuento? ¿Quieres saber las tendencias que se vienen? A ver, ¿cómo nos vestimos este verano? A ver, primero yo tengo que empezar la dieta, después vemos cómo me he visto. Romántico. Romine, mucha florcita, mucho broderí, mucho encaje. A mis hijas les encanta esa moda. Yo tenía 13 años cuando estaba esa moda. Bueno. Del broderí, del vestido bobo. ¿Se acuerdan del vestido bobo? Sí, qué lindo. Qué lindo, colores pasteles. No sé si ustedes vieron Velvet, ¿viste la serie Velvet? En Netflix, es una historia muy linda sobre la década, es como de los 40, en el cual la mujer era muy femenina, era muy entallada los vestidos. Y eran mucha tela, mucho detalle sombrero. Mucha flor, esas florcitas rococó, esas florcitas lindas que daban mucha vida, ¿no? Totalmente. Esos colores que son estampados. Así que este verano va a fluir, la tendencia es, así que todas las chicas de pañuelos celestes y verdes, ahora tenemos que ponernos... En vestidos verdes o vestidos celestes. Pero con encaje, florcitas. Me gustó, me gustó eso. Viene una moda femenina. ¿Y para las chicas de nuestra edad también? Totalmente, para nosotras también. Porque viste que eso es una moda muy juvenil, muy para... Nosotros vamos a tener que ir a... ¿Vieron la serie de Netflix, Rain? No, no vi nada, che. Bueno, prende Netflix de vez en cuando. De la reina María de Estuardo, de la época del reinado de María de Escocia. Nos vistamos así vestidos, chicas, todas encorsetadas. No, era un sacrificio la época. Sacrificio, es verdad, ¿eh? Vos preguntabas la moda para nuestra edad. Claro, para nuestra... Corsetito. No sé si ya te doy discusión. Cinturita de avispa. Bueno, y estamos con otra mujer, ¿quién crea una mañana femenina? Estamos con nuestra corresponsal, españolísima. Apa. Que va a venir con su corte musical porque ella tiene una entrada, una tanda especial de España. Ah, bueno. Ella viaja por todo el mundo. ¿Nos ponemos a bailar flamenco? Me parece que sí. Ahí sí, Javier nos va a dar la tanda de lo que es Arancha Escribano, nuestra corresponsal española. Me encanta, Arancha, tu cortina. Tiene una energía increíble. ¿Has visto? Buenos días a todas. ¿Cómo están por ahí? Muy bien. ¿Cómo estás, Sara? Buen día. Qué alegría. Hoy me quedé por acá también. No fui a rugby, así que... No estás en una cancha. ¿Sabés, Alejandra, te habla Arancha. Una de mis preguntas es, ¿en qué lugar del mundo está? No, estoy en Buenos Aires. Estuve en Chile durante la semana. Estoy en Buenos Aires este fin de semana y me voy a México mañana en la noche. Ah, bueno. Así que digo... ¿Te puedo acompañar? ¿Puedo ser tu asistente personal? Porcina musical. Acá quieren viajar con vos, Arancha. Sí, vamos de asesoras de imagen. Sí, yo soy tu asistente personal. Soy muy buena. Buen día. Están todas invitadas a sumarse a esta locura de organización que supone estar en la casa tan a menudo. Arancha, aprovechando que estuviste en Chile, cuéntame cómo se vive ahí. Viste que a raíz de todo lo que pasó en Argentina, de la despenalización del aborto, como que encendió a las verdes y celestes de Chile. ¿Cómo viste el ambiente? ¿Se ve algo en la calle? ¿Se ven pañuelos? ¿Viste algo así? Mira, para hacerte del todo honesta, Claudia, yo no fui a Santiago, fui a Concepción, que es la segunda ciudad, creo que más importante de Chile, que está a 500 kilómetros hacia el sur. Si no me equivoco, es la sexta región, y la verdad es que no tuve oportunidad de charlar con jóvenes, así que en las calles no vi ninguna identificación de un lado o de otro. Lo que sí surgió en conversaciones con compañeros allí de trabajo y demás es el tema de los cuadernos. Lamentablemente, lo que está siendo noticia es el escándalo por la corrupción sistemática que durante tantos años ha habido en el país y cómo a través de un chofer se ha desmantelado una operación de este estilo. Si te soy sincera, las conversaciones iban más hacia ese lado que hacia el lado del tema de la despenalización y la legalización del aborto. Qué lamentable ser siempre noticia por cosas malas. Ay, sí. Qué barba. Sí, o sea, la sorpresa, digamos, ninguno de los países de la región puede jactarse, yo creo, de no haber hecho, de no haber tenido escándalos de este estilo, pero realmente lo de Argentina llama poderosamente la atención, así que bueno, esperemos que el sistema judicial sea lo suficientemente independiente como para poder tomar cartas en el asunto y que se vayan esclareciendo los hechos y sobre todo que no se vuelvan a repetir, digamos, que la clase política en quienes uno delega la confianza, digamos, delega su voto, o sea, emite su voto, ¿verdad?, en quienes confía para que gestionen los recursos que tanto nos cuesta generar y ganar, ¿verdad?, que sirva para que los próximos no lo hagan o por lo menos que no lo hagan tan descaradamente, ¿no?, que no le roben a los que realmente trabajan y aportan para que eso funcione. Totalmente. Y Arantia, cuéntanos, ¿qué tema nos traes?, ¿qué tendencia?, ¿siempre estás con la última información? Sí, me parecía muy interesante poderles hablar del Fortnite. ¿De él? ¿Cómo, cómo, cómo? El Fortnite. ¿Fortnite? En español, en mi español básico, bien de gallega, hablando inglés, sería Fornite. ¿Fortnite? ¿Cómo, bueno? Fornite, genial. ¿De qué se trata? Si uno lo escucha así en el aire, la imaginación te lleva para otro lado. A mí me lleva a noche, para la noche, algo así, ¿no? ¿No es en inglés? Les voy a explicar, ustedes, les voy a decir con qué seguro lo identifican. Ustedes a lo mejor tienen hijos ya más grandes, pero deben haber visto a los que son un poquito más chiquitos bailando una especie como de coordinación entre piernas y brazos cuando están de pie, que las piernas van para un lado, la cadera va para un lado y los brazos para otro. Un baile que se repite constantemente. ¿Lo han visto? No. No. Entonces están muy en sus casas, están muy... ¿Vos decís que los adolescentes están haciendo esto? Yo estoy googleando a ver de qué me estás hablando, ¿eh? Sí, les voy a contar. Vamos entonces teniendo en cuenta, les cuento teniendo en cuenta que no saben de qué se trata. Que no saben, exactamente. No tengo idea de qué me estás hablando como me dice mi hija. Ok, súper. Bueno, el Fortnite es un juego electrónico que se juega en la computadora, puede ser en una Play, a partir de la Play 4, en la Xbox, o a partir de ahora en el celular. Es un juego que lo que tiene que, digamos, el objetivo es una batalla con distintos mundos. El objetivo es que una persona mate al resto, elimine al resto de los 99. Ajá. Con unas características también determinadas del personaje que se pueden adquirir por módicos precios. Ajá. A través de la televisión, de la Play, o lo que sea, con sus amigos, con quienes pueden charlar del tema online. O sea, pueden jugar partidas de dos, de cuatro o solos. Eso te iba a preguntar, si podían jugar online con otros, exacto. Acabas de contestarme. Online con otros, de hecho, esa es la crisis que ha generado la preocupación entre padres, docentes, o sea, digo, médicos, porque realmente cambia el vínculo que tienen los jóvenes entre ellos. O sea, olvídense, ya no es como antes, que uno quedaba, ¿verdad?, y jugaba, no sé, a las cartas, que hacía un juego, que no sé, que charlaban, que a lo mejor iban a pasear, que iban en bicicleta, o que iban incluso a un shopping, vestidos estupendamente a pavonearse, ¿no?, a lucirse entre otros jóvenes que estaban en lo mismo. Ha habido una, es una gran tendencia, sobre todo en varones, casi un 68% de los jóvenes hoy en día, digamos, juegan a este tipo de videojuegos. Por supuesto que ya se genera un tipo de adicción tecnológica, que no solo tiene que ver con el videojuego, sino que tiene que ver con la adicción al celular, la adicción a todo lo que es la tecnología, ¿no?, a no poder estar desconectados. Uno a veces, con generaciones, digamos, anteriores, o sea, gente de 40, 50 años, 60, le cuesta un poco como entender este modus operandi que tienen hoy los jóvenes, pero me parece muy interesante que se dé a conocer, que se sepan cuáles son las problemáticas que esto genera, porque la verdad es que no se puede atribuir la responsabilidad o la culpa al jueguito, si bien ha sido uno de los que se ha puesto de moda, que, insisto, chicos, chiquitos, no sé, yo lo veo, por ejemplo, en rugby, que son muchos varones, que es un juego, digamos, de hombres, y los de ellas parados hacen este ejercito que yo les digo, que si ustedes ponen swish, swish, en internet se van a dar cuenta, es una canción que popularizó Katie Perry, con un chiquito que precisamente hace ese jueguito de cadera con sus brazos, y que se ha popularizado. De hecho, en el Mundial, Griezmann, si no me equivoco, el jugador francés, es un jovencito muy guapetón, celebraba los goles con un... Con ese baile, sí, 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 sí. Y era del jueguito. No con un baile en particular, sino con otros. Y entonces toda la prensa internacional se preguntaba, oigan, ¿a qué hace referencia esto? Y él en una entrevista, dice, no, lo que pasa es que yo juego mucho desde hace ya bastante tiempo a este juego, y la verdad que celebran así. Entonces, bueno, lo instaló de tal manera entre él y un par de youtubers que subieron técnicas para poder terminar las batallas, esto se populariza, se viraliza y se instala en los jóvenes. De tal manera, como les digo, que genera adicciones. O sea, chicos que a lo mejor están ocho horas jugando a este juego sin control, sin límite, o con padres que realmente tienen miedo de decirle no a su propio hijo. En un juego, puede ser el juego, insisto, o puede ser cualquier otro medio tecnológico en el cual uno pase muchas horas y lo use de instrumento para el entretenimiento. Por tanto, todo lo que eso implica, ¿no? O sea, falta de imaginación, poca tolerancia a la frustración, genera violencia, genera, digamos, no estar al aire libre, o sea, no comunicarse con otros. ¿Me explico? Sí, totalmente. Y otra cosa que te voy a sumar tiene que ver con el consumismo, porque este inmediatez de que las cosas se resuelvan rápido hace que cada vez quieran celulares mucho más potentes para poder justamente estar haciendo este tipo de juegos online, que ya hoy los celulares lo permiten. Entonces, también lleva este consumismo y este pedido permanente de, pero hace dos meses te compraste el celular, no, no, pero este me permite jugar a tal cosa. Ahí es verdad. Exactamente. Es terrible. En sintonía con esto que comentas, de hecho, este jueguito se puede bajar a partir de un iPhone 6. Este en particular, el Fortnite, ¿no? Sí. Lo que implica que muchas veces uno, cuando cambia el teléfono, entrega a sus hijos más pequeños, o los que ya están medio adolescentes, que no han podido comprar su celular, le entregas el que tú ya no vas a usar, ¿no? Sí, hoy es al revés. En condiciones... Sí, hoy ya no. Porque, bueno, uno cambia el modelo, a lo mejor necesita otras prestaciones, porque son también hoy herramientas e instrumentos de trabajo. Tú sabes... Hoy es al revés, porque yo le pido a mis hijos que ellos me pasen los que van dejando. Pero tú sabes que a mí me produce toda esta adicción, un poco me da temor, ¿en qué situaciones? En que los chicos pierden la capacidad de conectarse con el afuera. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo estar sintiendo mal al lado de mi hija y, no sé, me estoy... Muriendo. Ahogando. Escúrame, una situación... Sí, sí. Y tú estás mirando el aparatito... Tan absorto en la pantalla que te olvidaste. Estás tan absorto que no me estás viendo o que yo estoy entrando con los paquetes o lo que sea. Me ha pasado, o sea... Y te ignoran. Tienes situaciones que estos chicos o voy en el auto y casi choco y ni se enteraron. O sea, me están mirando los aparatitos. Claro, no, no, no. Yo les recomiendo, quizás en Pilar es un poco más difícil porque van mucho en auto, los trayectos son en coche y, por tanto, la gente debería realmente prestar atención. No se ve tanto eso. Si bien uno puede ver que hay otras personas que manejan y que están con el celular en la mano o pendientes de eso, tal vez no se ve tanto, digamos, la escena, como se ve tal vez en Capital o en lugares donde se camina mucho, que si observan a su alrededor, la gente ha perdido la capacidad de observación. Totalmente. De mirar a su alrededor, de encontrarse con alguien por la calle. Es cierto. Porque vamos pendientes del teléfono. Claro, totalmente. La gente te choca. Yo que vivo en Capital es terrible. Gente que va cruzando la calle y no está prestando atención al semáforo. Están todos mirando las pantallitas. Y la verdad es que hay un montón de situaciones cotidianas que tiene la calle que uno tiene que estar prestando más atención. Y con respecto a esto de los juegos, yo tengo tres sobrinos y donde vamos a veranear, todos los meses en octubre empiezan. ¿Vas a poner Wi-Fi, tía? No. ¿Vas a poner Wi-Fi, tía? De eso depende que te acompañen o no. Bueno, no, no, pero tiene que ver con esto de hay plaza, la casa es enorme, tenemos la playa, podemos caminar, estar en el verde, sentarnos a jugar juegos de mesa, a charlar. No bastan. No hay, si vacacionan conmigo, no hay Wi-Fi. Perfecto. Arán, última pregunta que nos viene ya una entrevista, tenemos entrevista en el piso. ¿A qué rango de edad decís que juegan? Porque yo estoy acá chateando con mi hijo que tiene 17, le pregunté si él alguna vez jugó a esto, y me dice una sola vez y es malísimo. Ah, no, pues bueno, que tu hijo si no consulte en su, digamos, en su entorno, es mucho más habitual de lo que uno cree, puedo asegurar. Son chicos entre 10 y 30 años. Ah, bueno. Chicos de 30. Ay, yo os quedé fuera. Prácticamente a un 65% de los varones de esa edad. O sea, imagínense el nivel de penetración que tiene este juego en ese rango etario. Y por último, Claudia, para terminar y dejarles tiempo con esa entrevista que tienen en el piso, hay una organización, es un centro de tratamiento precisamente para las adicciones, que me parece súper interesante, que se llama Reconectarse. Pueden encontrarlo en reconectarse.com.ar. Dame algunas pautas como para que podamos identificar personas que realmente tienen una adicción al celular, a las redes sociales, digamos, hay orientación para padres. Entonces, me parece interesante porque para tratar una adicción, lo primero es reconocer que uno tiene un problema con una determinada cosa y no puede controlarlo. Por lo tanto, me parece muy interesante el centro para que quien nos esté escuchando pueda dirigirse ahí y pistear un poquito más. Reconectarse. Acá tenemos una candidata ya para reconectarse. Reconectarse.com.ar. Ya me anoto. Chicas, si tenemos que ir a un corte porque viene nuestra entrevista. Les cuento con el tema de la despenalización del aborto. Surgieron esta semana muchas noticias de personas que habían abortado, pero en diferentes medios, abortos, y algunos fueron desmentidos. O sea, empezó una campaña de la mentira respecto al aborto como para que, de alguna manera, decir que la ley, lo que se había votado, estaba equivocado, que realmente son muchos. Y lo cierto es que nosotros, sin querer ahondar en ese tema, sí queremos ahondar en el tema de lo que implica el hacerse un aborto y el dolor que corre una familia. Y vamos a tener una entrevistada acá en el piso, que es Ana Fernández, que es hermana de Romina Fernández, una mujer de Pilar, de 30 años, cuatro hijos, que falleció lamentablemente el día 12 de agosto por un aborto. Pero sabemos que fue realmente por eso o por otras causas. Vamos a ir ahora, vamos a ir a un corte y vamos a hacer la bienvenida en nuestro estudio. Perfecto, muy bien. Para que comparta con nosotros. Gracias.